hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar hoy quiero compartir con ustedes como pueden hacer un arbolito de más o menos dos pies y medio lo pueden hacer aún más grande pero yo lo voy a hacer así de todas maneras quiero que vean la idea porque quiero enseñarles también cómo lo pueden nevar con cosas que tengan en su casa así que vamos a comenzar primero quiero enseñarte cómo puedes hacer un arbolito de seis arbolitos de la tienda del dólar tree hacer un árbol hermoso usualmente cuestan 30 dólares este tamaño de árbol así es de que voy a armar el primero para que ustedes lo vean como es pues un arbolito un feito en realidad porque tiene ahí una ramita no más y es una cosita chiquita y muy simple mira más o menos es así entonces ahora lo que vamos a hacer es quitarle las partes de las puntas le quitamos todo eso que es fácil de remover y van a aplastar el arbolito lo van a como a dividir las partes todos los seis de ellos esto es más que nada para saber dónde tiene los espacios vacíos una vez los tengas ya así quiero que vean el espacio tan grande que tienen una rama con la otra entonces ahora sí van a empezar ponen uno y luego van a poner el otro pero no lo ponen con la misma rama sino un poquito más arriba como para que el espacio que quede vacío quede relleno una vez los tengas ya acomodados como tú quieres entonces vamos a usar los cablecitos estos de zip ties o también le dicen creo que amarres de cremallera no sé en sus países pero vamos a llamar los zip ties entonces vas a poner uno en la parte de abajo otro más arriba si quieres poner tres y no te preocupes que esto va a quedar súper fuerte ya después lo van a cortar los cablecitos que sobren y van a hacer el otro vuelven y acomodan el primero y el otro encima tapando las partes que tienen espacios un poquito más arriba igualmente le ponen el cable de zip tie a mucha gente no les gustan estos arbolitos de la tienda del dólar tri pero a mí me encantan porque con ellos se puede hacer incluso decoraciones para las puertas yo hice un año también unas decoraciones súper lindas colgadas así como los estoy haciendo más o menos entonces ahora van a tomar el primero y lo van a poner encima del otro lo acomodan como puedan y empiezan a poner otra vez el cablecito este lo amarran súper bien esto va a quedar fuerte pues no va a quedar tambaleando ni nada ponen entonces el tercero lo acomodan bien acomodadito encima para que así formen un árbol tú puedes seguir tú puedes poner otro poner 8 10 lo importante es hacerle una buena base y amarrarlos bien pero puedes incluso hacerlo hasta de 6 pies sin gastar tanto dinero porque estos arbolitos como lo vamos a hacer son un poquito costosos ahora vamos a hacerle la base con una maceta una espumita floral la voy a cortar a la mitad y vamos a pegarla con silicón caliente ahí después lo que voy a hacer es ponerle piedras porque queremos que quede firme que quede pues que no se vaya a ir para los lados que quede fuerte pero tú puedes hacerle también una base de madera y yo creo que también quedaría firme y muy bonito enseguida vamos a enterrar el arbolito ahí bien ajustado para abajo y ya le voy a poner otras piedras pero estas son unas piedras de color blanco para que se vea pues más bonito esa parte ustedes van a ver aquí que el árbol como que no queda en forma de árbol queda un tipo así de todas maneras si lo quieren dejar así déjenlo si no entonces van a ponerle una guirnalda y lo que van a hacer es que se la van a amarrar ahí y la van a cortar del largo como ustedes saben que los pinos abajo son más anchos y a medida que va subiendo pues se hace más pequeño le puedes dar la forma con esto o si no lo puedes dejar así acuérdense que los árboles no son perfectos hay muchos pinitos que son así en pues en la vida real pero de todas maneras yo le voy a poner esto para rellenar para tapar mira aquí te quiero enseñar el zip tight y entonces esto tapa perfectamente esto no se va a ver va a quedar un poquitico grueso como el tronco del árbol pero esa es la idea que quede así como un árbol de verdad mira cómo se ve ya lo abrí todo y mira cómo se ve lo que estoy haciendo aquí es poniéndole como las puntitas para arriba yo no sé si ustedes han visto los pinos que a veces tienen como la parte de la puntita hacia arriba entonces eso es lo que le hice a cada uno de ellos para que se viera aún más real y ya amigos lo voy a dejar así vea qué diferencia enseguida lo que vamos a hacer es nevarlo y tratar de que quede bien natural para esto vamos a necesitar pegamento cola blanca o cola escolar van a necesitar una taza también una taza de bicarbonato de sodio la van a poner ahí encima donde pusiste el pegamento traten de usar una un envase desechable o algo de plástico que lo puedan botar también vamos a usar una espuma de afeitar y lo que hacen es ponerla ahí encima de este si no le tengo así como medida también van a usar guantes porque esto lo vamos a poner con la mano entonces van a revolver muy bien con un palito con una cuchara desechable con algo pero bien revuelto tiene que estar esto si necesitas más espuma pues le pones más vean la consistencia tiene que quedar más o menos así como un poquito pegajosa chiclosa entonces empiezan ramita por ramita a ponerle esto está súper fácil de hacer y la verdad amigos ustedes se van a sorprender con el resultado final porque queda de verdad como los pinitos nevados vean ustedes nomás toman un poquito en la mano y cogen ramita por ramita y lo empiezan a poner ahí me encanta esta forma de nevarlo porque venden recuerden que venden en aerosol la nieve artificial que tú también la pones pero esta es como un polvito que se cae al año en cambio esta es permanente otra manera de poderlo nevar que yo lo he hecho anteriormente es con pintura blanca en aerosol tú lo roceas un poquito así de lejos pero la cosa es que este no luce tan natural vean más o menos cómo queda yo he ido aquí al norte de eeuu y he visto los árboles literalmente así con pedazos de nieve de hielo así esto lo van a dejar secar como por unas ocho horas lo pueden dejar así si ustedes quieren pero yo le voy a hacer un paso más y como el arbolito está fresquito pues que no se ha secado tiene pegamento entonces le voy a regar más bicarbonato de soda o pueden ponerle también arena arena blanca pero la arena como que pesa mucho entonces me parece mejor el bicarbonato se lo empecé a tirar así y ya vamos a ver lo que se quede pegado después de las ocho horas que esté seco entonces ahí sí ya lo sacudo y listo yo se los voy a poner junto a otro arbolito que yo compré por 10 dólares que también está nevado pero es más chiquitico se los voy a enseñar para que vean que la verdad está nevado pero no luce así como tan natural se ve bonito de todas maneras bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que te haya gustado la técnica de cómo pueden nevar sus arbolitos así es de que nos estaremos viendo en el siguiente vídeo bendiciones a todos chao esa rica 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 rica